Rapusino, no, no ¿Cómo era? Yo no lo tuve, yo no lo tuve, pero yo lo habia tenido antes ¿Cómo es que se llamaba, boludo? Ah, ya se, Martino, no No, 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 boludo Que el chabón decía unas lacras No, como Rapusino, no, no, tampoco, no, no, era otro, era otro No me acuerdo el nombre, boludo Son unas lacras, decía el chabón ¿Quién carajo era? No, yo tampoco, boludo, no me acuerdo quién era Son unas lacras Éramos pendejos de 16 años, lacras nos decían, boludo En este momento decís lacra 1 y la acusabas de violador, boludo Sí, mínimo te quedaba un cuchillo en la frente Es la viejita, eh, cara de ganador de la estación que anda Primero el lomo Qué guapo Mirá, mirá a Richard con Juan, eh, Yuchu, eh ¿Viste? Qué grande No es todo reggae Ah, obvio Creo que hay una guitarra para que estén más bien Live, aparte es live Sí One love One love Ah, con una mina que canta, ¿como es que se llama la mina? Con una nágra Sí, tiene el nombre ahí Tiene el nombre ahí ¡Qué grande, fueguito! Pelegrini Claro que veníamos a tomar acá, boludo Al revés Ah, revés El viejito de traje Uhhh Que era mellito Carlito, carlito, boludo Carlito, boludo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Sigue estando, boludo Carlito, boludo Carlito, boludo Y ese El viejito de traje Loco, me quiero acordar el profesor de dibujo y no me acuerdo, boludo, el nombre ¿Cómo mierda era? No, Perecime era la de química Perecime era un grosso Cuando le dije Eh, Perecime es un peso para la birra